Música Ahí está Emma, deja de lanzar Giovanni, Ferreira de vuelta con Lo Celso Zurdo Como el que está en Europa, como el que ayer jugó para la selección argentina contra Perú Ataca Gamba, el centro de Gamba ¡Viene Ferreira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Central! ¡De Rosario Central! No empata a Luciano Ferreira cuando el Kili se pelea En una participación otra vez de Lucas Gamba por derecha, pasadito Ibáñez calculó mal, Marín lo soltó a Ferreira Y el Pupi, que no venía bien en este torneo, hasta había perdido el puesto Solo tuvo que empujarla Hay un mal cálculo de Ibáñez En realidad la pelota es excelente Julio, charla de fútbol, nos dijo no Que lo dirigió en inferiores Muy bien Bueno, van a salir Un temporáneo entonces cuando arrancaba uno como jugador y otro como entrenador Ahora rivales, a ver va Ferreira ¡Ferreira, qué buena! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Central! Solito Ferreira entró haciendo lo que quiso El relator lo quería sacar hace un rato Así que si quieren me voy a dedicar el gol no tengo problema Señoras y señores, Ferreira Después de un pase desde la izquierda de Blanco Que arrancó con la jugada por ese sector Ahora sí Central Dos a uno arriba, como siempre la van a revisar Pero este, seguro que vale Y yo no sé si la jugada o el gol no lo terminan haciendo entre los dos que iban a salir Porque Vélez es el que va al piso, el que traba, el que genera el rebote Para que se desacomode toda la defensa de Colón Y Ferreira quede de frente al arco Con un primer control se la lleva hacia adelante Y con el segundo define fuerte y cruzado Por cómo gritó el gol Somoza yo creo Que posiblemente salía Ferreira Y Vélez también Atención que se viene Central con esta pelota Ferreira, Ferreira, Ferreira ¡Ferreira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Central! En Arroyito la pelota dobla ¡Qué rosca que le metió Ferreira! En 12, gana Central el canalla en la noche de Marco Rubén 1 a 0 Marco Rubén no fue egoísta, se veó Ferreira Te dije hace dos minutos No lo nombraste a Ferreira Por ahí no había atacado Central La primera vez que lo logra, la primera vez que avanza Ferreira logra escapar Engancha bien ante Beltrán y le pega de manera exquisita Nada que hacer para Portao Central está mejor de Estudiantes Y logra la ventaja a los 13 Es justo hasta ahora Babianchi para bajar Infantino Enganchó Gino La dejó Martínez Infantino No fue Martínez Infantino la defendió La dejó De frente va Francis Buena pausa Entregó la pelota para Gino Infantino Dejó con el taco Muy buena Pelota para Ferreira ¡Gol! 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 ¡Golazo de Rosario Central A puro lujo Entraron por donde más piernas había Y la primera que tocó El pupi Luciano Ferreira La mandó a guardar Rosario Central Le está ganando 3 a 2 A River en un partidazo 40 minutos del segundo tiempo Gana Central 3 a 2 No es una licencia de relator En la primera que toca Ferreira La mandó adentro Fíjense Hay una jugada casi de papi fútbol Acá ¿No? Espacios muy reducidos Muchas piernas Como decía Leandro Zapponi Pero aún así Ese taco es sensacional Porque deja toda la defensa Mirando otra cosa Y a toda velocidad Ferreira aparece Cambia el recorrido de la pelota Pasa entre las piernas De Robert Rojas Y Centurión Cuando la ve ya es tarde Ya le pasó la línea Y se está metiendo lentamente Por su poste derecho Central